Así es, Marco. Y le cuento que en operativos realizados por la policía a las afueras de cuatro iglesias de Bogotá se incautaron 250 kilos de palma de vino y se rescataron a seis aves en cautiverio. ¿En qué estado estaban estas especies y qué penas podrían enfrentar por estos delitos? Angie Telles. Estas aves se encontraban en pésimo estado de salud, tenían desnutrición porque no les habían suministrado alimentos y ya se estaban comiendo incluso sus propias heces. Las personas sorprendidas comercializando este tipo de aves o también la palma de cera podrían enfrentar hasta 60 meses de prisión. Los operativos se realizaron a las afueras de la iglesia Señor de Egipto, la plazoleta de la iglesia 20 de julio y la basílica Nuestra Señora de Loburtes, donde se incautaron en vía pública 250 kilos de palma de vino que iban a ser comercializados. La incautación de 250 kilogramos de palma de vino y una especie silvestre de cinco pericos bronceados que hace parte de este trabajo articulado con el modelo de vigilancia comunitaria y nos permite garantizar la seguridad en estos entornos religiosos. Además, se decomisaron seis aves de la especie de perico bronceado que se encontraban en cautiverio y en pésimas condiciones de salubridad. Estos pericos bronceados se encontraron en una caja, en un estado de hacinamiento, donde no podían comportarse naturalmente. Su estado es regular, dado las condiciones de salubridad, tanto así su estado de desnutrición que estaban consumiendo sus propias heces. Estos animales, estas aves, pertenecen a un piso térmico diferente, son más cálidos. La temperatura aquí de la sabana hace que su comportamiento sea más tenue. Las autoridades aseguran que por la comercialización de estos elementos, las personas podrán afrontar hasta 60 meses de prisión.